Ya tenemos la pelea de Winners Final, Chino MX contra Dream. Muy buena pelea entre estos dos personajes que realmente tienen poco jugando Smash aquí en la escena del Milly. Son de la crew de los Michis, una crew muy nueva realmente pero con muy buen futuro. Sinceramente cualquiera de los dos puede ganar. Los dos, pues aquí en Monterrey son considerados como caballeros plateados. Así se le conoce como el rango, ¿verdad? Para más o menos diferenciar, así es. Yo creo que cualquiera de los dos puede ganar. Ellos dos llevan jugando, no sé si acaso menos de un año, pero la verdad han avanzado mucho, sinceramente. ¿Qué ganas del macho? Bueno, Luigi contra Gano. No, pues yo creo que es un macho muy parejo, o sea cualquiera puede ganar. Los dos tienen golpes letales. Ajá, Gano tiene que aprovechar todos sus ataques aéreos y cancelarlos para poder darles los golpes fuertes al Luigi. Luigi tiene que aprovechar su movilidad con esos puestos. Oye, por aquí nos piden saludos a FC Steam Guard. Y tenemos un Shoryuken de parte de Chino. Y ya van 4-2. ¿Cuánto van? ¿Es la primera pelea? Es la primera pelea de la Grand Final. De Winner's Final de Kring. Winner's Final. Cuatro stop contra dos. Sinceramente, sinceramente Chino está jugando muy bien. Yo creo que Chino, sinceramente, va a quedar entre el top 3. Yo también lo creo, Benner. De hecho... Es un personaje chino. Chino MX. Chino ha mejorado mucho su nivel y eso que él empezó jugando Smash 6-4. Smash 6-4, así es. O traía mucho en Milly. Sí, pinta para ser top 3 chino. De mí te acuerdas, Toque. Bien. Como es un personaje que no es muy conocido aquí. O sea, ya ves que todos usan a Fox Falco. Quieras o no, saca un poco de onda el matchup contra Luigi. Claro. Recuerdo algunos de los Luigi's de nuestra época. Por ejemplo, el gran guaterleo. Hide también es otro Luigi main. Cano también, Cano de los Kidney, jugaba muy bien. Pero Chino, la verdad, lo está haciendo muy bien. Además, ellos dos ya se conocen el modo de juego. Entonces, no es nada nuevo jugar a un Ganon o a un Luigi para ellos, ¿verdad? Están acostumbrados. Voy a jugar, Ben. Ok, ok. Suerte. Y ya se emparejó la pelea. Lo que tú no quieres es venir aquí conmigo a comentar en el stream. Tú vente aquí nada más, di lo que tú quieras. Ya, bueno, Chino está ya a un golpe de llevarse el match. Eso le va a ayudar mucho y le va a dar mucha confianza para la siguiente pelea. Ahí cometió un grave error. Veamos cómo lo soluciona. Dream, como quiera, no se deja. Sinceramente, esta pelea va a estar muy buena. Yo creo que va a estar muy reñida. Y vamos a poder ver a ellos dos. Y se lleva el Mad Dream. Le hizo un comeback. Veamos, Chino, cómo reacciona. Vamos a ver cómo controla esos nervios. A ver qué tanto le afectó esa pelea que perdió. ¿Ese Dream, como les digo, tiene mucha habilidad? Dos, tres golpes, ya estás fuera. Sobre todo con los Fox. Creo que es un mejor match-up. Pero bueno, con Luis yo creo que las cosas están parejas. Bueno, quería aquí también presentarles a mi mejor amigo, Felipe. Mejor conocido como Loco, Loquito. Actualmente está radicando en el DF, pero bueno, tuvo que irse por cuestiones allá laborales. No sé qué. Me están marcando. A ver, déjame te paso la llave, Loquito. Pues aquí sigue la pelea. Se cuelga Chino. Oh, muy bueno. Golpe de parte de Dream. Se empareja la pelea. Loquito. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No? ¿No es él? ¿Quién es? ¿Quién es? Vemos aquí en el chat. Loquito. ¿Quién es? ¿Ese es? ¿Ese es? Streambook. ¿Burk? Camarada de toda la vida. ¿Cómo van, Loquito? ¿Cómo van? Va ganando Dream. No, ya está limpiando por leer el matchup de Luis. Es un poco jugar muy inteligente. Está viendo el resultado. Bueno, bueno, vamos a ver qué pasa con este matchup. El Chino de micro tiene mucho potencial. A ver, ahora tú, que no me escucho. Como que se desconectó el micro. ¿Cómo ven? ¿Ahí me escuchan? Israel de los Michis, Leilo San, Brandon. ¿Escuchan? Sí, sí, hay solamente siete personas viendo aquí el stream. Pero bueno, con eso son suficientes. Bueno, pues se llevó el match Dream. Pero yo creo que ese Chino va a resurgir como el Fenix. Sinceramente, de mí se acuerdan. Tiene mucho potencial. Disculpen que no...